¿Estás buscando Casa en Ovalle? Te dejamos cordialmente invitados para este fin de semana en el Open Plaza Ovalle, en una nueva feria inmobiliaria donde podrás conocer nuestro proyecto Aires del Sur. Tenemos grandes ofertas y descuentos de hasta 14 millones de pesos que puedes usar como bono pie para el pago de la vivienda. Además, podrás explorar nuestro proyecto y recorrer nuestros pilotos a través de la realidad virtual. Una experiencia única que te hará vivir desde ya tu futuro hogar. ¡Te esperamos!